No pero para, para, para porque el quilombo está servido, el quilombo está servido, la guerra, la console world, está totalmente desatada y yo te voy a contar aquí las últimas noticias relacionadas a Microsoft, Sony, Nintendo, Activision Blizzard y todo el quilombo que hay detrás de todo eso por la saga de Call of Duty mayormente, porque no se habla de otro juego que no sea Call of Duty. O sea, el problema principal acá de la adquisición es Call of Duty, así que se los voy a contar a continuación, quédate ahí, entra intro. Bien, acá en realidad esto ya viene de larga data. He hecho otros videos hablando de esta cuestión, siguen en el canal, seguramente los deje por aquí, hablando del tema de la adquisición de Activision Blizzard y tal y cual, y hay mucha información en internet al respecto, pero obviamente no la vas a tener con este toque único que te lo da el tío Ambisouls. Lo vas a tener con otro toque, sí, con otro toque que no está mal, pero el que vas a encontrar acá es el mejor. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema aquí? Han habido distintos tipos de acuerdos que Microsoft ha intentado tener con Sony Playstation como para que básicamente decir, mira, déjame de romper las pelotas con el tema de la adquisición, sí, quédate tranquilo que el juego va a seguir saliendo en tu plataforma, no pasa nada. Dejá de encontrar herramientas para mentir, sí, para tratar de poner palos en la rueda para que no se haga la adquisición, porque en tal caso, en tus años mozos, en la época de Playstation 1 y Playstation 2, vos hiciste exactamente lo mismo, pero peor, porque ni siquiera es que adquiriste los estudios para que formen parte de Playstation Studios, sino que simplemente los sobornaste vilmente comprando exclusividades temporales para mentirle a la gente de que esos juegos iban a ser exclusivos de tu consola y que después no se enterasen de que en definitiva iba a haber una versión incluso mejor, que iba a terminar saliendo más tarde, en las consolas de la competencia, porque recordemos que tanto Playstation 1 como Playstation 2, a pesar de que les tengo cariño y las recuerdo con cariño porque les he metido muchísima masa a esas consolas, la realidad, sí, la realidad es que nunca fueron las punteras tecnológicas de su generación, ninguna, ni Playstation 1 ni Playstation 2, con las consolas que competían en ese momento, sí, estaba muy por debajo técnicamente hablando. Bueno, más allá de todas estas estrategias pasadas que ha hecho Sony, que ahora va de pobrecita y no sé qué, no sé cuánto, por Call of Duty, porque acá lo que están básicamente demostrando es que necesitan de los ingresos de Call of Duty a como dé lugar, porque es una gallina de oro para Sony básicamente, no son los exclusivos, no son todo lo que nos quieren vender, todas las mentiras que nos quieren decir, es el dinero que ingresa por contenido exclusivo de Call of Duty y el dinero que se gasta la gente en Call of Duty en la tienda oficial de Sony Playstation, no hay otra, no hay otra. Por eso no se habla de la saga Diablo, por ejemplo, o de otro tipo de sagas, se habla principalmente de Call of Duty, además por el dinero, la guita que mueve Call of Duty, sí. A todo esto, haciendo un poquito de retrospectiva, Microsoft le ofreció a Jim Ryan, el CEO de Sony América, de Playstation América, le terminó ofreciendo en un primer momento un trato de tres años, es decir, en un primer momento Phil Spencer le dijo, ok, quedate tranquilo, durante tres años vos vas a tener, se van a mantener los contratos de exclusividad de contenido para Playstation como viene siendo, o sea, eso se va a mantener, creo que dura un año más ese contrato y se va a mantener, después vas a tener tres años más en donde vas a tener contenido específico, el juego va a salir siguiendo en tu plataforma, no te preocupes, no pasa nada, y durante ese tiempo le damos justamente un espacio a Playstation para que pueda armarse, paliar el hecho de que Call of Duty, entre comillas, empieza a salir exclusivo de Xbox, y que tenga una IP que pueda competir y que pueda generar ingresos también, bueno, la verdad que bastante bien, es decir, un acuerdo en el que vos decís, ok, un acuerdo de caballeros, Jim Ryan dijo que no, que él lo que quería es un acuerdo a perpetuidad, ok, listo, obviamente empezaron a poner trabas en la rueda, todos los kilómetros que ya sabemos que se fueron dando, en la cuestión de los reguladores, las pruebas que se fueron mostrando, que Microsoft decía una cosa, que se unía decía otra, bla, 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 hasta que llegamos a este punto actual en el que directamente Microsoft se cansó, Xbox se cansó, y dijo, ok, les vamos a ofrecer un contrato por 10 años, ya no por 3, por 10 años, y esto es lo que termina saliendo y lo que termina publicando Phil Spencer, que yo se los voy a poner ahí, que es el Twitter oficial de Phil Spencer, en donde resulta ser que este acuerdo, en un primer momento, ya es real con Nintendo, si recordamos que Call of Duty no está en Nintendo, desde hace bastante tiempo que no está, con Nintendo y con Steam, ¿sí? Entonces, acá lo que se está respetando es la intención de Microsoft, que siempre lo ha dicho, que no es la idea de que el juego lo jueguen menos cantidad de personas, a mí todo lo contrario, es tratar de llevarlos a la mayor cantidad de plataformas posible, pero esto no es personalmente porque Microsoft tenga la visión de que los videojuegos son para todo el mundo, y que eso puede ser que vos tengas esa visión, no son tontos, son una empresa, hicieron una inversión sideral y quieren recuperar, amortizar esa inversión lo antes posible, ¿cómo lo hacen? Bueno, vendiéndote la saga principal, el juego que genera más ingresos, en la mayor cantidad de plataformas posible, y de esa manera, o por lo que están planteando acá, ellos creen que de acá a 10 años van a amortizar la compra que hicieron, muy probablemente, ¿sí? Entonces, Phil Spencer publica lo siguiente, Microsoft ha adquirido un compromiso de 10 años para llevar Call of Duty a Nintendo, tras la fusión de Microsoft y Activision Blizzard King. Microsoft se compromete a ayudar a llevar más juegos a más personas, sin importar cómo elijan jugar, y esto también, esto es cierto, de hecho también, porque se puede ver en el Game Pass, ¿sí? En el Game Pass vos podés simplemente contratar el servicio, no hace falta que tengas una consola Xbox, ¿por qué? Porque tenés xCloud, ¿sí? En xCloud podés jugar en cualquier dispositivo móvil, podés jugar desde la computadora, incluso desde nuevos, los nuevos televisores Samsung Smart, van a entrar la aplicación también para que puedas jugar directamente desde la televisión, o sea, no necesitas ni siquiera la consola, es decir que la intención de Microsoft está muy clara, por eso también saca sus juegos día 1 en Game Pass, por eso también desde hace algunos años que se ha unificado su ecosistema, que esto es algo que la gente no entiende, dicen, no, porque no tiene exclusivos, pero pedazo de forro, o sea, ¿no te das cuenta que es el ecosistema de Microsoft, también es el PC? O sea, que si vos jugás jueguitos en PC, ¿es porque tenés Windows instalado? O sea, ¿de verdad no te das cuenta de eso? O sea, tenés un Mac, tenés un Mac, a ver cuántos juegos podés jugar en Mac o Linux, yo tuve los tres sistemas operativos, ¿eh? Te puedo decir que no hay como Windows, en ese sentido, ¿sí? No hay como Windows, si vos no tenés Windows te perdés un montón de cosas, y te perdés un montón de facilidades. ¿Quién es quien creó esto, esta posibilidad incluso de que todo el mundo, o que la mayor parte de la gente, o este concepto de computadora personal, que la gente pueda tener una computadora en su casa, gracias a quién es? Es a Microsoft, ¿sí? No digo que, ay no, qué maravilla, hacen todo bien, no, pero macho, o sea, tuvieron una visión para que vos hoy, que sos un pelotudo de mierda, que criticás, tengas un PC en tu casa y puedas jugar a los jueguitos, boludo. Esto es por la visión de Microsoft, ¿eh? Quédate tranquilo que es por eso. Después vinieron los demás, y obviamente innovaron y hicieron más cosas. Pero la base, para que vos puedas hacer todo lo que tenés que hacer, necesita un sistema operativo. Y ese sistema operativo es Windows. Que sí, podés tener Linux, bueno, lo que sea, ¿listo? Pero en la mayoría de los casos es Windows. Y para jugar, no es que nosotros no puedas, pero te vas a perder un porcentaje enorme del catálogo, ¿sí? Porque muy pocos programan para otros sistemas operativos que no sean Windows. ¿Ok? Aclarado eso, lo siguiente, que sale Brad Smith, que Brad Smith es el presidente, ¿sí? De Microsoft. O sea, sale el CEO de Microsoft Gaming, y el presidente Brad Smith sale retuiteando lo que postea Phil Spencer, y dice lo siguiente, nuestra adquisición llevará Call of Duty a más jugadores y más plataformas que nunca. Eso es bueno para la competencia y bueno para los consumidores, desde luego. Gracias Nintendo, y lo arroba, se arroba Nintendo, cualquier día que Sony y arroba quieras sentarse y hablar, estaremos encantados de cerrar un contrato de 10 años también para PlayStation. Es decir, ya las cartas están tiradas, pero... Y están siendo realmente muy agresivos. O sea, empezaron, bueno, tranqui, no pasa nada, no sé qué, ahora ya están cansados. Y están siendo muy agresivos. Y ya dijeron que si siguen poniendo trabas desde la federación, que son trabas absurdas, porque también son todos pro Sony, ahí están todos comprados, evidentemente, porque las trabas que ponen son absolutamente absurdas. Ya dijeron que si tienen que ir a juicio están supremamente preparados. Y si van a juicio van a ganar Microsoft. Es simplemente para que sea una pérdida de tiempo, como para que la adquisición se retrase. Es lo único que... O sea, la adquisición se va a hacer. Lo único que están intentando hacer es que se retrase, que no sea ahora en 2023. Es lo único que están intentando hacer. Por otra parte, con respecto a Steam, Gabe Newell, este gordito, lindo, siempre sale así, con la sonrisita así, con la barbita, ¿no? Y una papa, así tiene, parece el sapo de Star Wars. Gabe Newell sale a decir lo siguiente, estamos contentos de que Microsoft quiera seguir usando Steam para llegar a los clientes con Call of Duty cuando cierre su adquisición de Activision. Microsoft ha estado en Steam durante mucho tiempo y lo tomamos como una señal de que están contentos con la recepción de los jugadores y el trabajo que estamos haciendo. Nuestro trabajo es seguir creando funciones valiosas, no solo para Microsoft, sino también para todos los clientes y socios de Steam. Microsoft ofreció e incluso nos envió un borrador de acuerdo para un compromiso de Call of Duty a largo plazo, que bueno, son los 10 años, pero no era necesario para nosotros, fíjense en esto, ¿eh? Pero no era necesario para nosotros porque no creemos en exigir nada a ningún socio que tenga un acuerdo que lo limite a enviar juegos en Steam en el futuro lejano. Y agrega lo siguiente, y esto es importantísimo, y habla de lo que está haciendo Microsoft en la industria del gaming y del respeto que se están ganando Xbox, ¿sí? Después, los que quieran criticarme pueden chupar bien la pija. Además, esto es lo más importante, además, Phil y el equipo de juegos de Microsoft siempre han cumplido con lo que nos dijeron que harían. ¿Sí? De PlayStation no pueden decir lo mismo, ¿eh? Phil y el equipo de juegos de Microsoft siempre han cumplido con lo que nos dijeron que harían. Ni siquiera de Nintendo creo que puedan decir lo mismo. Así que confiamos en sus intenciones. O sea, el tipo dijo, nos mandaron un borrador pero la verdad no hacía falta porque nosotros confiamos en cómo se manejan. O sea, es increíble, macho. Es increíble que sigan metiendo trabas y acá, esto es lo último que voy a poner, que esto es una declaración que hizo Phil Spencer en un podcast, ¿sí? En inglés. Obviamente acá lo que les voy a mostrar es la imagen de la frase traducida. Que dice lo siguiente, o dijo lo siguiente. Sony está tratando de proteger su dominio en consolas. Que en realidad esto lo está haciendo un poquito a propósito Phil Spencer, porque la realidad es que el dominio en consolas lo tiene Nintendo, ahora mismo. Lo ha tenido Sony en PlayStation 1 y en PlayStation 2. Esa fue su época gloriosa. PlayStation 3 y Xbox 360 fue muy pareja esa generación. Fue muy pareja, o sea, palo y palo. Prácticamente un empate técnico. Pero Wii se llevó terriblemente las ventas. O sea, Nintendo Wii se comió crudo a 360 y Play 3, ¿sí? Y ya después con Play 4, ¿qué pasa? PlayStation aprovecha que Xbox tuvo muy mal inicio por muy malas decisiones en ese momento. Todavía no estaba Phil Spencer y tomaron muy malas decisiones post 360, que no se entiende lo que hicieron. Pero bueno, el lanzamiento de Xbox One fue malísimo. Y el lanzamiento de Wii U fue muy malo. Entonces PlayStation prácticamente sin hacer nada, sin hacer nada, empezó a vender consolas de la nada, ¿sí? Entonces, bueno, le regalaron la generación. Ahora con Nintendo Switch es otra cosa. Y con las Xbox Series, Game Pass, Xcloud y todo lo que nos está ofreciendo Microsoft, Xbox también es otra cosa, ¿sí? Y los invito a que revisen las ventas que se están dando. O sea, Nintendo tope. Nintendo es ahora mismo, ¿sí? Quien domina el mercado. Lo pasa que Phil agarra y reconoce al rival y lo intenta enaltecer, pero un poco como estrategia, como así. Pero a ver, no me jodan si ustedes son los buenos. O sea, si ustedes son. Es como Donofrio antes de jugar contra Boca a la final de Libertadores. El viejo, ¿viste? Agarra dijo, vengan a jugar. Y con la cara toda arrugada, con los mofletes así que se le cañan para abajo. Y acá tenía un mapa en la frente. Agarra dice, vengan a jugar. No somos tan malos. Vengan a jugar. Dijo Donofrio. Bueno, acá es lo mismo. O sea, acá le está diciendo, pero si ustedes son los mejores. No me rompan. No me rompan las pelotas con esto. Si nosotros somos una minucia al lado de ustedes. ¿Por qué joden? ¿Por qué tienen miedo? ¿No? Un poquito así. Entonces dice, Sony está tratando de proteger su dominio en la consola. La forma en que crecen, esto es importantísimo, porque esto es toda la vida de Sony resumida en una frase. La forma en que crecen es haciendo que Xbox sea más pequeña. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no crecen invirtiendo en su propia consola con mejores materiales, con calidad en sus servicios, ¿sí? Con, no sé, transparencia en lo que dicen y en lo que ofrecen. No lo hacen de esa manera. Lo hacen poniendo dinero para que de forma indirecta se perjudique a la competencia. Por ejemplo, poniendo dinero para que ciertos juegos no se vean mejor gráficamente en Xbox Series X que en PlayStation 5. Por ejemplo. ¿Sí? Como otras otras prácticas que se han hecho que fueron saliendo a la luz. Esto no lo estoy inventando yo. Si esto fue saliendo a la luz en los medios de prensa, más Sonyers que hay, que son la mayor, son gallegos. ¿Sí? O de Reino Unido. Es la cuna de los Sonyers más recalcitrantes ahí. Entonces, esto es importantísimo lo que marca. Porque además Sony ya lo ha hecho antes. ¿Sí? A Sega se la cargó de esa manera. ¿Sí? A Nintendo casi, ¿eh? Casi desaparece Nintendo por esas prácticas. Hay que acordarse de ese tema, ¿eh? Nintendo casi se va a la mierda también. Y estamos hablando de Sega y Nintendo que son historia de los videojuegos, ¿eh? PlayStation no es nada. Atari, incluso. Historia de los videojuegos. O sea, por culpa de PlayStation tuvieron que fusionarse Square y Enix, que eran empresas que estaban... Se odiaban. O sea, que eran enemigos acérrimos. Tuvieron que fusionarse porque se iban a la mierda, si no, ¿eh? ¿Por qué? Porque Sony no hizo nada contra la piratería, por ejemplo. Entonces sí, todo muy lindo que juegaste al Final Fantasy en su momento. Pero tengo que comprar este trucho, papi. ¿Sí? Y de pedo que hoy sigue estando Square Enix. Una cagada como está ahora, ¿eh? Pero de pedo que está, ¿ok? Si hubiese sido por ustedes, no estaba. Y por último, tiene una visión muy diferente, dice, de la industria que nosotros. No lanzan sus juegos Day One en PC. Por ejemplo, claro, el ecosistema de Microsoft es también el PC. Y no ponen sus juegos en suscripción cuando los lanzan. ¿Sí? Acá lo que está diciendo Phil Spencer es, bueno, o sea, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que los juegos lleguen a más cantidad de gente. O sea, el usuario PlayStation puede tener también Game Pass. ¿Por qué no? No necesita la consola. Necesita la suscripción. Ya está. En fin, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. La verdad que es un quilombo. Pero acá está clarísimo que quien está haciendo bien las cosas es Microsoft. Y quien está poniendo palos en la rueda es PlayStation, como toda la vida en la historia de los videojuegos. Los que lo quieran ver así, bien, y los que no, la pueden chupar desde la luna. Así que, aguante Xbox, aguante Sega, aguante Nintendo, también el PC. Vamos a poner el PC también. Y el resto es mucho. Raúl 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 En Greta y Game Pass Ahí arriba, esa gran oportunidad de hacer trabajo.